bienvenido a tu espacio cursos didácticos solución paso a paso geografía sexto grado riqueza y variedad de vida en los países con el estudio de esta lección identificarán las condiciones naturales que favorecen la biodiversidad en los países megadiversos la gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia hola maría hace un mes que no te escribo porque andado de un lado a otro ahora me encuentro en costa rica en centroamérica con mi familia este es uno de los países considerados como megadiversos por su gran variedad de plantas y animales aunque es pequeño en extensión cuenta con varios climas que van desde los secos en guanacaste que pertenece a las tierras bajas hasta los climas fríos que son típicos de la ciudad de monteverde desde donde veo un ave llamada tucancito esmeralda mientras te escribo cuando vaya a visitarte a puebla que lugares me recomiendas conocer me puedes dar alguna dirección electrónica para saber cuáles son los parques o lugares de tu estado donde hay mucha variedad de plantas y animales como sabes me encanta la naturaleza saludos roxana le envía unas postales el tucancito esmeralda es más pequeño y de pico más corto que otros tucanes vive en costa rica monteverde costa rica riqueza y variedad de vida en los países comencemos así como en centroamérica donde vive la familia de roxana en cada continente existen distintas condiciones naturales que han originado la diversidad de las especies animales y vegetales escribe en tu cuaderno una primera idea de lo que es biodiversidad se le llama biodiversidad al conjunto de todos los seres vivos y especies que existen en la tierra y a su interacción primera actividad de esta lección escribe el nombre de las especies de animales y vegetales que conozcas algunos animales como monos jaguares serpientes ranas insectos jirafas cebras antílopes elefantes rinocerontes roedores reptiles camellos mapaches venados conejos ardillas armadillos osos polares focas zorros plantas como caoba palo del brasil lianas orquídeas pastos de gran tamaño árboles de copa ancha cactáceas arbustos espinosos pinos encinos o yameles musgos y líquenes en grupo anoten en el pizarrón el nombre de todas las plantas y los animales que registraron después unan con líneas las plantas y los animales que corresponden a una sola región natural de acuerdo con la siguiente guía de colores el color verde representa la selva en la selva encontramos animales como monos jaguares serpientes ranas e insectos entre las plantas caoba palo del brasil lianas y orquídeas en la sabana encontramos animales como jirafas cebras antílopes elefantes y rinocerontes así como pastos de gran tamaño y árboles de copa ancha en el desierto encontramos roedores insectos reptiles y camellos así como cactáceas y arbustos espinosos en el bosque templado encontramos mapaches venados conejos ardillas y armadillos así como pinos encinos y hoyameles en la tundra tenemos osos polares focas zorros y en las plantas musgos y líquenes marquen con una palomita aquellas especies que existen en américa en la selva monos jaguares serpientes ranas e insectos caoba palo del brasil lianas y orquídeas en la sabana antílopes y árboles de copa ancha en el desierto roedores insectos reptiles cactáceas y arbustos espinosos en el bosque templado mapaches venados conejos ardillas armadillos pinos encinos en la tundra osos polares focas zorros musgos y líquenes de qué región natural identificaron más plantas y animales de la selva ya que tiene mayor variedad de flora y fauna faltó anotar el nombre de plantas o animales de alguna región natural de cual si de todas excepto de la tundra manis pangolín este mamífero habita en las zonas tropicales de asia lo observamos en la página de nuestro libro de texto aprendamos más a la gran diversidad de especies animales y vegetales que existen en el planeta se les conoce como biodiversidad esta es consecuencia de la variedad de condiciones naturales en el espacio geográfico y la evolución de las especies cerca del ecuador el clima se caracteriza por lluvias constantes todo el año y temperaturas elevadas que crean un ambiente cálido y húmedo favorable para el crecimiento de las selvas donde se localizan numerosas especies vegetales y animales al alejarnos del ecuador hacia los polos la lluvia escasea y el clima es más seco en esta zona desértica se desarrollan especies muy diferentes a las de la selva por ejemplo arbustos que en vez de hojas tienen espinas para evitar la pérdida de humedad y otras que conservan agua en su interior como las viznagas en estos ambientes disminuye mucho la variedad de especies vegetales por la falta de humedad a latitudes mayores entre 50 y 60 grados aproximadamente se localizan los bosques de coníferas debido a las lluvias abundantes y bajas temperaturas las hojas de los árboles son delgadas pero verdes y flexibles por donde resbala el agua y la nieve esta región natural que se extiende en Europa y América del Norte es de las más estudiadas por ello se conoce un mayor número de especies menos especies se observan cerca de los polos las bajas temperaturas durante todo el año limitan el crecimiento de plantas y animales que desarrollen mecanismos de sobrevivencia existe una extensa biodiversidad en la tierra sin embargo de los casi 200 países solo 2 se concentran alrededor del 70% de la biodiversidad del mundo de ahí que se les llame mega diversos esos países son Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, México, Estados Unidos, República Democrática del Congo Madagascar, Australia, Indonesia, India y China cada modificación del ambiente provoca una variación en la vegetación y fauna de modo que una región que presente variedad en las condiciones naturales como clima, relieve, tipo de rocas, presencia de ríos, entre otros será favorable para el desarrollo de una gran variedad de especies vegetales y animales reserva forestal Santa Elena, Costa Rica las hojas de las plantas que crecen en los bosques tropicales son grandes para observar la mayor cantidad de agua las cactáceas no tienen hojas sino espinas que les ayudan a ahorrar agua observamos las imágenes que se encuentran en la página de nuestro libro de texto las plantas de hojas grandes y las cactáceas siguiente actividad exploremos junto con un compañero revisa las páginas 62 y 65 del atlas en la página 62 encontramos el mapa de regiones naturales de América del Norte y Central en la página 65 encontramos el mapa de regiones naturales de Asia con estos dos mapas vamos a realizar la actividad qué regiones naturales en India y México atraviesa el trópico de Cáncer en la India, Selva Alta y Selva Baja observamos el trópico de Cáncer observamos el trópico de Cáncer y la India vamos a verlo un poco más de cerca visualizamos la India y el trópico de Cáncer atraviesa las regiones naturales de Selva Alta y Selva Baja México selva alta, selva baja, desierto y bosque con lluvia en verano trópico de Cáncer atraviesa selva alta, desierto bosque con lluvia en verano y selva baja según lo que han estudiado porque ambos países tienen algunas regiones naturales semejantes porque están a una distancia semejante del ecuador esta es la razón por la que los dos países tienen regiones naturales semejantes es decir, tienen la misma latitud por tanto, los rayos solares inciden con igual intensidad a lo largo del año a la latitud del trópico de Cáncer ¿qué región natural tiene México que está ausente en India? desierto y bosque con lluvia en verano observamos a México y el trópico de Cáncer observamos a la India y el trópico de Cáncer como podemos visualizar en la India no se encuentran los colores amarillo que representa el desierto ni tampoco el color café que representa bosques con lluvia en verano esas dos regiones son las que marcan la diferencia sobre qué relieve mexicano se desarrolla esta región natural en regiones desérticas y regiones montañosas sobre la Sierra Madre como pudiste ver México e India que están a una distancia semejante del ecuador presentan climas cálidos semejantes sin embargo las sierras madre que atraviesan el territorio mexicano de norte a sur por la altura del terreno enfrían el ambiente y crean un clima templado y frío donde crecen los bosques templados esto genera que exista mayor variedad de plantas y animales en una menor superficie de territorio observamos las imágenes de la página la rana y el quetzal siguiente actividad consulta las páginas 62 a 67 de tu atlas y en tu cuaderno dibuja la silueta de los países megadiversos anota dentro de cada silueta las regiones naturales que se desarrollan o dibuja un símbolo que las represente vamos a desarrollar la actividad iniciamos con las regiones naturales de América del Norte y Central en América del Norte y Central encontramos los países megadiversos como Estados Unidos y México primer punto es la silueta de los países megadiversos en este caso Estados Unidos y México en Estados Unidos encontramos las regiones naturales de bosque con lluvia todo el año estepa y pradera mediterránea y sabana en México encontramos regiones naturales como selva alta selva baja sabana desierto mediterránea bosque con lluvia en verano y también colocamos el símbolo de país megadiverso como lo marca la actividad regiones naturales de América del Sur en América del Sur encontramos países megadiversos como Brasil Venezuela Colombia Ecuador y Perú observamos la silueta de esos países Iniciamos con Venezuela Venezuela cuenta con regiones naturales como selva alta selva baja desierto y sabana Colombia cuenta con selva alta selva baja y sabana Ecuador sus regiones naturales son selva alta selva baja sabana y alta montaña Perú sus regiones naturales de Perú son selva alta selva baja desierto y alta montaña Brasil cuenta con selva alta selva baja desierto sabana y humedal y también cada país cuenta con el símbolo de país megadiverso Europa no tiene países megadiversos Asia en Asia encontramos a China e India e Indonesia China cuenta con selva alta humedal desierto estepa y pradera alta montaña bosque con lluvia todo el año la India tiene bosque con lluvia todo el año selva baja y manglar esas son sus regiones naturales Indonesia sus regiones naturales son bosque con lluvia todo el año sabana y selva baja también incluimos a Filipinas y Malasia Filipinas tiene bosque con lluvia todo el año y manglar Malasia bosque con lluvia todo el año manglar y selva baja en África encontramos los países como República Democrática del Congo Sudáfrica y Madagascar las regiones naturales de República Democrática del Congo son selva alta y sabana en Sudáfrica encontramos selva alta sabana desierto alta montaña y mediterránea en Madagascar sus regiones naturales son selva alta sabana y desierto al igual que los otros países también tiene su símbolo de país megadiverso por último regiones naturales de Oceanía en Oceanía encontramos Australia que tiene selva alta selva baja desierto estepa y pradera y mediterránea también incluimos a Nueva Guinea que tiene selva alta y selva baja y con esto concluimos la actividad ¿por qué no existen países megadiversos más allá de los 50 grados de latitud? por las abundantes lluvias y las constantes nevadas es el principal motivo por el que no existen países megadiversos en esa latitud es decir en las regiones que se ubican más allá de los 50 grados de latitud las condiciones climáticas son extremas por lo que existe una menor diversidad de especies ¿por qué es importante cuidar la biodiversidad? es importante conservar la biodiversidad para mantener el equilibrio entre las especies y las condiciones naturales del espacio geográfico es decir la biodiversidad de plantas y animales tomó millones de años de evolución adaptación y extinción por ello es muy importante cuidarla para conservar y aprovechar a las especies retoma la idea de biodiversidad que escribiste al inicio de la lección y complétala con lo que has aprendido la biodiversidad refleja la cantidad la variedad y la variabilidad de los organismos vivos incluye la diversidad dentro de las especies entre especies y entre ecosistemas también abarca la manera en que esta diversidad cambia de un lugar a otro y con el paso del tiempo un dato interesante se han descubierto en el mundo entre 1.7 y 2 millones de especies animales y vegetales cada año las investigaciones científicas descubren entre 16.000 y 17.000 más aproximadamente tres cuartas partes de esas especies son insectos desde hace muchos años los cambios climáticos los descensos en el nivel del mar la intensa actividad volcánica la destrucción de los ecosistemas y la sobreexplotación por parte de las poblaciones para el consumo y el comercio han sido las causas principales de la pérdida de la biodiversidad la biodiversidad es el resultado de un proceso natural que se ha ido conformando durante millones de años por lo que se debe proteger respetar y preservar los seres humanos formamos parte de esta biodiversidad en los ecosistemas monstruo de gila arizona eeuu siente actividad con la información de la siguiente tabla elabora en tu cuaderno dos gráficas de barras una que muestre los cinco países que concentran el mayor número de especies de mamíferos y otra para los reptiles los primeros cinco países en mamíferos son brasil colombia china indonesia y méxico en reptiles brasil colombia indonesia méxico y australia los vamos a ordenar en la gráfica en primer lugar en mamíferos indonesia en segundo brasil tercero méxico cuarto china quinto colombia en reptiles primer lugar australia segundo méxico tercero brasil cuarto colombia quinto indonesia méxico ocupa el tercer lugar a nivel mundial en diversidad de mamíferos y el segundo en reptiles analiza las gráficas que elaboraste y en grupo menciona el país que ocupa el primer lugar en reptiles australia mamíferos indonesia qué lugar ocupa méxico por la variedad de especies de reptiles y de mamíferos méxico ocupa el tercer lugar a nivel mundial en diversidad de mamíferos y el segundo reptiles qué importancia tiene la biodiversidad para los seres humanos la importancia es que la biodiversidad es un recurso ya que de los animales y las plantas obtenemos alimento vestido y material para elaborar otros productos como medicamentos y también porque formamos parte de ella cómo podemos ayudar a conservarla realizando acciones que protejan respeten y preserven la biodiversidad méxico mega diverso méxico ocupa uno de los tres primeros lugares mundiales en biodiversidad de reptiles y mamíferos a pesar de que ocupa solo el 1.3% de la superficie del planeta última actividad apliquemos lo aprendido en equipos escojan uno de los países megadiversos y realicen las siguientes actividades en una cartulina dibujen el mapa de ese país en revistas y periódicos busquen imágenes de animales y plantas y otros recursos naturales propios de ese lugar péguen a manera de collage en el mapa que dibujaron pueden investigar en la biblioteca de su escuela y dibujar algunas especies en su collage expongan sus trabajos aquí les mostramos algunos ejemplos que les pueden servir ejemplos de méxico otro ejemplo de méxico uno más otro más y este último después tenemos a brasil colombia ecuador venezuela perú y estados unidos los océanos lugares donde surgió la vida son un ambiente mega diverso así como la selva ambos requieren que llevemos acciones a cabo para su preservación visualizamos las imágenes de los océanos y con esto concluimos la lección 2 esperando que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad in iniciamos con el repaso de qué región natural se tiene mayor variedad de plantas y animales de la región selva qué región tiene muy poca flora tundra y hielos perpetuos qué es la biodiversidad es la gran diversidad de especies animales y vegetales que existen en el planeta la biodiversidad es una consecuencia de la variedad de condiciones naturales en el espacio geográfico y la evolución de las especies se caracteriza por lluvias constantes todo el año creando un ambiente cálido favorable para el crecimiento de la selva el clima cerca del ecuador qué pasa con el clima cuando se aleja del ecuador la lluvia escasea y el clima es más seco en la zona desértica se desarrollan selva qué región se localiza en las latitudes mayores entre 50 y 60 grados aproximadamente los bosques de coníferas los bosques de coníferas se extienden en las regiones de europa y américa del norte cuántos países concentran alrededor del 70 por ciento de la biodiversidad del mundo 12 países cuáles son los nombres de sus países Brasil Perú Ecuador Colombia México Estados Unidos República Democrática del Congo Madagascar Australia Indonesia India China cada modificación del ambiente provoca una variación en la vegetación y fauna en qué favorece la variedad de las condiciones naturales como clima relieve tipo de rocas presencia de ríos entre otros para el desarrollo de una gran variedad de especies vegetales y animales México e India están a una distancia semejante del Ecuador qué climas semejantes presentan estos dos países los climas cálidos cuáles son algunas causas principales de la pérdida de la biodiversidad los cambios climáticos los descensos en el nivel del mar la intensa actividad volcánica la destrucción de los ecosistemas y la sobreexplotación quiénes forman parte de esta biodiversidad en los ecosistemas los seres humanos qué lugar ocupa México por la variedad de especies de reptiles y de mamíferos tercer lugar en mamíferos y el segundo en reptiles y con esto concluimos el repaso y la lección 2 componentes naturales de la tierra esperando que que sean de gran utilidad cada una de las posibles respuestas suscríbete al canal y recuerda eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy pero con los valores del ayer nos vemos en el próximo vídeo vídeo